En Caja Rural apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de Zamora y sus efemérides. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. Saludos, muy buenas tardes desde el Teatro Radio. Estamos Carrión de Zamora, capital, desde donde vamos a poder compartir con todos ustedes en directo la retransmisión del pregón oficial de la Semana Santa de Zamora en este año 2016. Un momento destacado de la faceta más formal de la pasión zamorana y también el arranque definitivo de estos días santos. Como pueden ver en pantalla, el público ya ha tomado posiciones en esta mañana de Domingo de Ramos para poder escuchar al pregonero. Ha tomado tanto asiento que el salón se ha quedado pequeño y días atrás ya la Junta Pro Semana Santa evidenciaba que iba a haber problema de aforo. El pregonero, desde luego, ha demostrado tener mucho tirón y de ahí que el organismo cofradiero haya solicitado a la Ocho Zamora colaboración para poder hacer lo que ya están ustedes viendo, para poder ofrecer en directo este pregón y que nadie, de alguna manera, se quedara fuera de este Teatro Zamorano, aunque sea a través de las cámaras de la Ocho. Además, en el hall del teatro, por si había más gente del aforo convencional, en el patio de butacas se han habilitado unas pantallas desde donde también ofreceremos la señal realizada de esta retransmisión. Aparte de escuchar hoy la invitación a la Semana Santa en boca del pregonero Luis Felipe Delgado de Castro, también en breves momentos asistiremos a la entrega del Barandalis de Honor a José Luis Alonso Coomonte, un afamado escultor benaventano vinculado a la hermandad de la Tercera Caída por el trabajo artístico que ha realizado para la misma durante ya muchos años. Obras suyas son la corona de espinas y las cruces profesionales, muchas de ellas de forja y vidrio, que desfilan cada año, cada lunes santo. Mañana las veremos en las calles de Zamora. También sobre el escenario hay instalada una de esas cruces representativas del artista Coomonte. A la izquierda del escenario y a la derecha podrán ustedes contemplar también esa cruz de yugos, que es otra de las obras, ahí la tienen, de Coomonte, que realizó para la hermandad de la Tercera Caída. Como han podido ver, en los asientos ya, público en general y también autoridades, algunas de ellas estarán presidiendo este acto en la mesa que se ha colocado sobre el escenario. A la izquierda del escenario, el atril, donde en breve veremos al pregonero contar las virtudes de esta Semana de Pasión Zamorana. Un escenario que además está ilustrado con algunas imágenes a la derecha de la Soledad, a la izquierda, una fotografía de la Vulgo Congregación Jesús Nazareno y también el Nazareno de San Frontis. Son imágenes que están muy prendidas, desde luego, en el alma y la vocación Semana Santera del pregonero. Es el principal protagonista, hoy Luis Felipe Delgado de Castro, nacido en Zamora en 1947. A él le viene de familia esta vinculación con la pasión zamorana. Cuando echa la vista atrás, recuerda a su abuelo en la Veracruz, a su padre, Jesús Nazareno, en fin, sus recuerdos junto al Cristo de la Buena Muerte. En breve seguramente le escucharemos. Ahí vemos esa mesa presidencial a la que antes hacíamos referencia, donde se encuentran las autoridades, también el obispo de la diócesis, don Gregorio Martínez Sacristán, el presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Martín Alén, autoridades también civiles. Vemos a la derecha de la imagen a doña Rosa Valdeón Santiago, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Está también la presidenta de la Diputación Provincial, doña María Teresa Martín Pozo. Ahí vemos a Jerónimo García A. Bermejo, el delegado del Gobierno en Zamora. Y también veremos al alcalde Francisco Guarido en representación de la ciudad. Junto a ellos, Manuel Vidal, presidente de la Cámara de Comercio, y el secretario de la Junta por Semana Santa, José Antonio Aido. Escuchamos el sonido del teatro. Don Francisco Guarido Viñuela, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Zamora. Excelentísima señora doña Rosa Valdeón Santiago, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Ilustrísima señora doña María Teresa Martín Pozo, presidenta de la excelentísima Diputación de Zamora. Don Jerónimo García Bermejo, subdelegado de Gobierno. Don Manuel Vidal Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora. Don Juan Antonio Aedo, secretario de la Junta por Semana Santa y abad de la Hermandad del Espíritu Santo. Don Luis Felipe Delgado de Castro, ilustre pregonero de 1982 y hoy 2016. Don Tomás Crespo Rivera, autor del cartel anunciador de Nuestra Semana Santa 2016. Don José Luis Alonso Comonte, polifacético creador y plástico y amigo mío, barandales de honor 2016. Don Luis Jaramillo Guerreira, introductor de Nuestro pregonero. También me gustaría saludar a don José Cornejo García, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Salamanca, que está presente. Cabildo Catedralicio, autoridades civiles y militares. Presidentes, directivos y hermanos de las diferentes cofradías y hermandades, medios de comunicación y a todos los amigos y asistentes a este pregón de Semana Santa. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y bien, de nuevo nos vemos aquí reunidos en este espacio de encuentro en el que, además de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor, hemos de hacer mención a que celebramos el Año de la Misericordia. Una vez más, los miembros de Hermandades y Cofradías hemos de mostrar quiénes somos, haciendo manifestación pública de nuestra fe. Como ya sabéis, el resultado final siempre es gratificante, pero hay que recordar que este resultado se corresponde con un trabajo de esfuerzo que lo respaldan y que se trata de un trabajo en equipo. Ahí están las hermandades y las cofradías, juntos con las parroquias y los capellanes, desempeñando un sinfín de tareas relacionadas con la Semana Santa. Pero, ¿qué significa este esfuerzo? ¿A qué nos compromete? Pues a cuidar y a tener a punto todos los materiales y enseres, a ensayar por parte de las bandas de cornetas y tambores, a tener reuniones, pero no solo todo esto, sino también actos religiosos y labor social a través de los actos de caridad, cuestión que es preciso resaltar. Es decir, una implicación total, sin embargo, y tras toda esta preparación previa, llegamos a la presentación del signo externo, al símbolo, a la Semana Santa de Pasión. Sin duda, supone una catarsis para el cristiano en general, pero aún más para la Semana Santero. Y hablando de este trabajo, no podría continuar sin hacer un repaso de los diferentes acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de este año. Acontecimientos que no solo complementan, sino que también contribuyen a acentuar la importancia de nuestra Semana Santa y que son una prueba indudable de la inquietud de sus miembros de seguir en la brecha, demostrando que la Semana Santa está realmente viva. Ahí están presentes el Congreso de Hermandades de Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, cuya celebración, dada su complejidad, necesitó una laboriosa preparación. La exposición conmemorativa del aniversario de la Cofradía del Viacrucis en la Sala de la Encarnación, que reflejó en ella la ilusión de sus 75 aniversarios de existencia. Coincide también en su aniversario la Hermandad del Cristo Yacente, que nos brindó la oportunidad de contemplar una magnífica colección de imágenes expuestas en Santa María la Nueva. Además, adelantar que la muestra de fotografía que se ofrecerá este mayo presentará una visión de la Semana Santa de Zamora que será abordada desde un ángulo más intimista y menos conocido, no solo para el visitante, sino también para los zamoranos. Para terminar, os diré que es bastante frecuente que muchas personas piensen que en cada Semana Santa nos enfrentamos siempre a lo mismo, la repetición. Pero el entusiasta tiene una respuesta y le contestará, como cada año es nueva y diferente para él. Como a cada nuevo encuentro ha descubierto aquello que se le escapó o aquello que no pudo ver. Y como a cada encuentro existe una renovación que conduce de manera potente a alimentar esta celebración tan especial. Por ello, en nombre de todos los miembros de la Semana Santa, os doy las gracias a todos los zamoranos, no solo por vuestro esfuerzo, sino también por vuestro sincero entusiasmo que alimenta cada año esta Semana Santa de pasión. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario de la Junta ProSemana Santa, don Juan Antonio Aedo Abad, de la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Buenos días. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, señor presidente de la Junta, autoridades, señoras y señores. Paso a dar lectura a un extracto del acta del Consejo Rector de la Junta ProSemana Santa del pasado 28 de enero. En Zamora, siendo las 20.30 horas, el día 28 de enero de 2016, y en la sala de reuniones de la Junta ProSemana Santa, se reúne el Consejo Rector de la misma, con la asistencia de la totalidad de sus miembros. Y entre otros asuntos, y a propuesta de la Hermandad de Jesús en su tercera caída, acuerda, a la vista de los méritos que atesora la persona propuesta en beneficio de nuestra Semana Santa, nombrar Barandales de Honor 2016 al insigne artista zamorano don José Luis Alonso Comonte, de todo lo cual como secretario doy fe. Señor presidente. Gracias. 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 Tiene la palabra el Barandales de Honor 2016, don José Luis Alonso Comonte. Buah, dejarte respirar. Es que esto es muy difícil. Hacer obra para mí es más fácil, pero la emoción te puede. Te puede por la edad también. Te puede por muchas cosas, por los sentimientos, por tantas cosas. Bueno, la obra, claro que también es emocionante cuando la haces y todo lo que tal. Yo me gustaría decir a veces pocas palabras. Sobre todo agradecer, señoras y señores, buenas noches. Y os agradezco a todos la estancia aquí. Pero también quiero agradecer a la Junta de la Semana Santa de Cofradías y, por supuesto, a la tercera caída, a Jesús en la tercera caída, porque me han propuesto y me han votado para el Barandales de Honor. Por favor, hombre, ¿cómo voy a rechazar yo un Barandales de Honor? Cuando yo tenía, voy a ver si soy breve, cuando yo tenía 28 años, en un lugar parecido a este, a Zamora, una ciudad también muy bella como Zamora, pues resulta que se llamaba, era en Austria, Salzburgo. Yo tenía 28 años y tuve otro reconocimiento muy importante con 28 años. Hace un año, una señora en la calle me dijo, Comonte, 28 al revés. ¿Qué quería decirme 28 al revés? Bueno, que 28 al revés son 82 los que me traen aquí y uno más de propina, porque 82 lo hice hace un año. Ahora tengo uno de propina. La propina de las cosas, ¿no? Con lo cual, muy bien, vuelvo a recibir otra cosa honorífica de la que estoy muy agradecido, por supuesto. Agradeceros a todos, a las cobradías. Esta emoción, no sé si me va a hacer ahora cuando cojo el Barandales de Pedrero, por supuesto, también un amigo, pues me pesa con la cantidad de peso que han dado. Lo que pasa es que me he quedado reducido, un poco más pequeño. No quiero ser porque tengo aquí a tantas gente querida, pero a Luis Felipe tengo que dejarle la voz porque yo no la tengo tan buena como él y sé que va a hablar mal de mí. Así que le dejo. Muchas gracias, señores y señores. Muchas gracias, José Luis, por tu aportación, desde luego, sin igual, a la Semana Santa en el siglo XX, y además de una forma tan personal con tu sello personal y tu forma de ser. Muchas gracias, José Luis. A continuación, paso a presentar al introductor de nuestro pregonero, don Luis Jaramillo Guerreira. Nadie mejor que él, como buen profesional y además como amigo de Luis Felipe para poder transmitir el significado y el alcance de su trabajo teniendo en cuenta su envergadura. Tiene la palabra Luis Jaramillo Guerreira. Buenos días a todos. Feliz y provechosa Semana Santa. No es fácil presentar a Luis Felipe porque cuando tienes que presentar a alguien que es mucho más que un amigo, que es tu maestro en la radio y que además se lo sabe prácticamente todo sobre la Semana Santa, la tarea se convierte en compleja. Pero vamos a ello. Cuando en unos minutos Luis Felipe comience a pregonar nuestra Semana de Pasión, preparaos para acumular sensaciones. Muchos van a revivir su Semana Santa, pero para las nuevas generaciones de zamoranos, hoy asistirán a la crónica de una vida en la que la Semana Santa era más recoleta, más cercana y puede que para los que la vivíamos entonces más entrañable. Pocas personas saben de esta celebración tanto como Luis Felipe. Ha buceado, como muy pocos lo han hecho, en hemerotecas y archivos para conocer lo que luego nos ha contado con una prosa fácilmente entendible y un verso emocionado hacia lo que tanto quiere. Mira, Luis Felipe es el arte de la palabra. Diría más, pasión en la palabra. Domina la redacción, pero es que además sabe decir las cosas. Es verdad que la radio, nuestra querida radio popular Cope Zamora, modeló mucho su forma de hacer y de decir. Pero es que él tiene un don muy especial con la palabra. Un don que admiramos y conocemos muy bien quienes con él empezamos y en su escuela aprendimos. Su formación en humanidades marca y de qué forma su trayectoria vital. Su trabajo en la radio, desde 1967 a 1984, le metió de lleno en el mundo de la comunicación, en la información y en el deporte. Y además le preparó para sus futuros destinos como jefe de gabinete de la diputación y del gobierno civil de Zamora y en el de la alcaldía de Salamanca. La radio le enseñó la magia de comunicar en Semana Santa y empezó a hacerlo con Redención. El mejor programa, sin duda, de radio que se ha hecho sobre la celebración en Zamora y que ahora cumpliría 50 años. Los guiones de Luis Felipe eran brillantes. El programa tenía una factura exquisita, su contenido dinámico, diría más, rompedor para su tiempo. Y era cita obligada para todos los zamoranos en unos años en los que la radio tenía, afortunadamente creo que lo sigue teniendo, un rincón en nuestras vidas. Era el medio en el que podíamos escuchar fuera de las procesiones las marchas, el miserere, el barandales, el bombardino o Amerlú. No había entonces tantos medios de comunicación y nos pegábamos al transistor para escuchar sonidos que solamente podíamos escuchar una vez al año. Voces de mando en los pasos que hasta entonces solo los protagonistas conocían. Luis Felipe transmitió procesiones. Contó a toda España lo que hacemos en Semana Santa aquí en Zamora y el domingo de Pascua. Resumía por la noche la semana con todos sus sonidos y las palabras recogidas en cada procesión a pie de calle. Para mí, os aseguro, fue un máster de radio y tradición que luego me ha servido de mucho en mi vida profesional. Y como nos guiaba la misma pasión, conseguimos reunir el archivo sonoro más completo sobre nuestras celebraciones. Es barandales de honor de la Junta por Semana Santa. Ha pregonado la Semana Santa de Zamora en ocho ocasiones y lo ha hecho por toda España. Ha dado numerosas conferencias sobre cofradías en sus celebraciones. Ha escrito dos libros, el de Centenario de su amada Soledad y el titulado Pasión de Zamora para la opinión, para el periódico local. Si enumerara aquí en detalle su actividad e implicación en cofradías, como por ejemplo su apasionado trabajo en la del Vía Crucis, estaríamos toda la mañana. Y a lo que hemos venido es a escuchar a Luis Felipe y no a hablar de él. Mirad, cuando empiece su pregón os invito a que os sumergáis en el ambiente de estos días. Sus textos son ilustrativos, pero su voz es la guía perfecta. No perdáis matiz ni detalle. ¿Cómo dice las cosas? ¿Con qué pasión se vuelcan las vivencias? ¿Con qué emoción siente lo que dice? Su voz es mucho más que un sentimiento, es la expresión perfecta de un texto elaborado y concebido para Zamora, para una Semana Santa que todos conocéis bien y que la amáis como él la ama. Su bautismo para la Semana Santa fueron sus padres, que hoy, estoy seguro, seguirán este pregón junto a la Soledad y el Jesús del Vía Crucis, sus dos queridas advocaciones que siempre están en su mente y en su corazón. Cuando en 1984 separamos nuestros caminos, él dejó la radio y yo me fui a Valladolid a seguir en el micrófono. Fue el momento de poner en valor lo aprendido a su lado durante tantos años. Muchas cosas han sido referentes en mi vida. Hoy cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, pero nuestra amistad es inalterable y nuestra pasión por la pasión sigue siendo compartida, llenando horas de charla, recordando y evocando imágenes y, sobre todo, sonidos. Nuestras obligadas citas del calendario son inalterables y no fallan. Creo que, a fin de cuentas, es lo que hacemos todos los amigos, lo hacéis cualquiera de vosotros en estos días. Por eso, esta mañana os invito a disfrutar de un clásico, del pregón del Domingo de Ramos en la voz de un clásico de la Semana Santa, de un verdadero maestro de la palabra, de un zamorano apasionado por las cosas de su ciudad, de sus amigos y de los suyos, porque sabe que las referencias son fundamentales en su vida. Os aseguro que, si prestáis atención, en los próximos minutos vais a experimentar en vuestro corazón cómo respira, siente y vive Zamora estos días. Luis Felipe, tuya es la palabra. Gracias. 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 Gracias a todos. Señor, venías con la cruz, yo aún era un niño. Pasaban por la tarde en mágico tropel azules y rosadas, bandadas de sonrisas y aleluyas. Venías con la cruz, yo aún era un niño. Y un enjambre de velas y toquillas ascendía contigo la pedregosa cuesta. Una gozosa nube de vencejos trenzaba con sus alas un ovillo de quiebros sobre el cielo. La tarde albergaba tu camino y un pedazo de cielo se posaba sobre el perfil sereno de tu rostro. Venías con la cruz, yo te miraba como se mira el sol en la inocencia, de frente y sin dobleces, y tu mirada se fijó en la mía y al momento encendiste en mis ojos una pena que ha sido amor, Señor, toda mi vida. Y pasó el tiempo. Cargué al hombro otras cruces, menos la tuya, todas. Hasta que un día venías con la cruz. Yo ya era un hombre y eran otras las manos que alentaban tu esfuerzo cuesta arriba. Y eran otros los niños que esperaban tu paso nazareno por sus ojos, enjugados con risas y alegrías, como entonces en mi niñez perdida. Venías con la cruz. Yo ya era un hombre. La vida, como un campo de trigo, creció los duros días de la pena y en mi huerto ya no volvió a crecer la paz. Tiré la cruz a un lado y subí solo esa empinada cuesta por la que tantas veces asciende el corazón hasta el olvido. Vendrás mañana, me pregunto a veces, cuando pienso en la muerte y no te veo. Un día volverás con la cruz, estoy seguro. Cuando sienta que el viento de las sombras derriba las paredes de mi vida y la memoria se hunde en el silencio. Volverás con la cruz desde tu barrio, cruzarás ese río sempiterno que no acabará nunca, nunca de medir su tiempo y habrá, como yo entonces, otros niños que al verte así, con esa cruz encima, se sentirán hermanos de tu pena y llenarán de besos tus mejillas. Volverás con la cruz, será el crepúsculo, pero ya no estaré, si acaso el río pronunciará mi amor por las orillas. Y has venido hoy aquí, te siento al lado. Vienes hoy con la cruz a mi palabra, a anunciar que tu hora es nuestra hora y tu tiempo de gracia nuestro tiempo. Que la fe nos enseña en tu mirada que tu pasión y muerte son la vida y tu resurrección nuestra esperanza. Hoy vienes con la cruz a mi palabra, a abrirle el corazón a la nostalgia, a vestir de piedad sueños y ausencias, a tomar en tus manos mi plegaria y juntar con amor esa distancia que separa los bordes de la vida. Y ahora, señor del pueblo nazareno, acerca tu palabra hasta la orilla de este río de cruces que ahora pasa por el puente de luz de mi memoria y vente con mi voz mañana arriba. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Ilustrísimo señor alcalde de nuestra ciudad, estimado Paco. Excelentísima señora vicepresidenta del gobierno de nuestra comunidad. Para mí, sabiendo lo que tenías hoy, es un placer tenerte conmigo. Ilustrísima señora presidenta de la Diputación, estimada Maite, de mi querida e inolvidable Diputación de Zamora. Señor presidente de la Cámara de Comercio e Industria. Señor presidente de la Junta ProSemana Santa de Zamora, querido Toño. Señores parlamentarios del Congreso, del Senado y de las Cortes de Castilla y León. Ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta en nuestra provincia. Ilustrísimo señor subdelegado del gobierno de España aquí en Zamora. Ilustrísimos representantes del cabildo catedral, capellanes y miembros de la Iglesia diocesana. Presidentes, hermanos mayores, abades y directivos de todas las cofradías y hermandades de nuestra Semana Santa. Barandales de honor de otros años. Ex-presidentes de la Junta ProSemana Santa de Zamora, Eduardo, Dionisio, Pedro Julián y Chele Poza. Excelentísimo señor don Julián Lanzarote Sastre, exalcalde de Salamanca. Contigo tuve el honor durante siete años de servir y amar a esa ciudad de la que siempre fuiste el más apasionado de sus servidores. Fueron tiempos aquellos, ¿verdad? Complicados, pero apasionantes. Señor jefe superior de la Policía en la Comunidad, mi querido Javier Peña. Representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia. Comisario jefe, teniente coronel jefe de la Comandancia, jefe de la Policía Local. Señor subdelegado de Defensa. Señor presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Comunidad, mi querido Juan José Aliste. Concejales de nuestro Ayuntamiento. Diputados provinciales. Querido José Luis Alonso Comonte. Barandales de honor del presente año. Maestro, es un honor compartir este acto contigo. Querido Luis Jaramillo, me has presentado dejándote llevar una vez más por la amistad que por la verdad. ¿Quién nos lo iba a decir entonces en aquella radio que hacíamos cuando tú cambiaste el bisturí y el fonendoscopio por el micrófono y el magnetófono? Y ya se ve con acierto. Señor presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca, mi querido Cornejo García. Gracias porque me has sabido traer el beso de esa otra madre que presidió mi pregón hace dos años en Salamanca, mi querida Dolorosa de la Veracruz. Directores y representantes de los medios informativos de la ciudad, provincia y comunidad. Compañeros de la información, gracias por vuestra presencia activa, además, hoy aquí. Y también saludo a los espectadores que, por no poder acudir aquí físicamente, siguen este acto en estos momentos a través de la Ocho de Televisión Castilla y León. Zamoranos, amigos todos, gracias por vuestra presencia y vuestro afecto. Este protocolo, como veis, nace parece, parece, de la oficialidad requerida y exigida en un reglamento. Pero esta mañana, tanto para vosotros como para vosotros, me sale del corazón sobre todo. Pero vayamos al pregón. Hoy vuelvo por amor, te lo debía. Mi amor por ti nunca fue un amor de tres al cuarto, ni tampoco una cruz. No fue yugo, cadena o suplicio, todo lo contrario. Fue y es una suerte. Siempre que me perdí, y han sido unas cuantas veces, el amor me regresó a tus brazos. Cuando me acosaron la pena o la soledad, me refugié en tu regazo. Nunca quise usarte como escudo de mis combates, ni como excusa de mi cobardía, ni como un muro tras el que ocultar mis fatigas y miserias. Nunca estuviste en venta, ni fuiste moneda de cambio. En esta mañana solemne, de los ramos, delante de tanta buena gente, te prometo que ese amor perdurará hasta que mis ojos se cierren al último cansancio, hasta que mis oídos no sean capaces de escuchar tu voz, hasta que mis labios no puedan darte ya palabra o beso, hasta que se disuelva mi memoria. Te amo, Zamora, mi tierra, Zamora. Mi primera palabra esta mañana, porque fue mi primer amor. Mi historia de amor es como la vuestra. Cambian, sí, nombres, palabras, tiempos, lugares, pero la esencia del amor no varía. Eres tú, Zamora, mi amor. Pero no recuerdo cuándo empecé a quererte. Si fue una mañana de primavera o una tarde de otoño. Si fue cuando tenías puesta la niebla de los días helados del invierno o estabas cargando al hombro el sol ardoroso del verano. Eso sí, aprendí contigo mis primeras letras. Es, recordad, la M con la A, ma, M de madre y A de amor. Te empecé a amar desde el pecho de una zamorana de pura cepa, vecina de San Andrés y Balborraz, y mis primeros cielos fueron los de la josa del abuelo, en pleno descampado, allá a las afueras, junto al cuartel. Tampoco sabía hasta dónde podía llegar mi amor ni hasta cuándo. Pero eso sí, Zamora, te amé con los cinco sentidos. Escucha, que te lo cuento. Mi amor brotó con el olfato. Tus olores eran promesa, esperanza o regalo de mi infancia. Me olías a regazo de madre y a viña de la bodega del Torrao, a pámpanos de acacia de la avenida, a rosales del amor de Dios, a las hojas de morera de mi escuela de las damas, al tomillo de palomares, tendido a los pies de la custodia del carro triunfante. Me olías al musgo del sillón de la reina de mi nacimiento. Me olías al tufo de las zapatillas quemadas en el brasero de cisco, escarbado con la badila, espolvoreado de ceniza, en cuya alambrera talentaba mi madre, mis justillos primeros. Me olías a panal de jabón en la palancana, y a ule de camilla, y a rompa limpia en el barreño, a la errada de greda, a ristras de ajos que colgaban en la galería junto a la fresquera. Me olías al delantal del dependiente de capelo, o al guardapolvos que usaba el señor Salvador en los ultramarinos. Me olías a lejía y a blanco España, y a la miel blanca de los almendros, de la muralla de San Martín de abajo. Y, sobre todo, me olías al espeso silencio que escalaba los severos catafalcos de aquellos fúnebres y sobrecogedores entierros de mi niñez. Díeside, díasila, cantaban mis queridos sacristanes de la niñez, Tomás Pérez en San Vicente, y Pablo Tobal en San Juan. Mi amor seguía creciendo con el gusto. Nunca, nunca, Zamora, me dejaste mal sabor de boca. Me sabías a cuartillo de leche, y a buñuelos y churros del señor Mariano y la señora Elvira, y a pastas de las monjas de Cabañales, y en el recreo, a leche en polvo y mantequilla de los americanos, en aquellas latas que ya vacías servían después para tirar el cisco. Me sabías a pasteles y a galletas de reglero el buen gusto o la toledana, y al agua de las fuentes de Guimarey de la Alberca, a colines de la señora Angelita Matilla, y a rosquillas y avellanas del Cristo de Valderrey, el norte preferido del primero de los cañivano. Me sabías a la lombarda de las huertas de Puerta Nueva, que herdían el puchero por Nochebuena, y al campeche que compraba por una perra gorda en el puesto de María, en los soportales del viejo ayuntamiento, o el regaliz en el puesto de Transi, en la esquina de la farmacia de Pinilla. Me sabías sobre todo al pan nuestro que amasaban también Ángel Galán y Luis del Río en la Rúa. Y abrí bien pronto los oídos para no perderme tu voz. Tuve buen oído. Te sentía y te oía en la risa de la dulzaina y el repiqueteo del tal Moril, en el lenguaje de las campanas de los conventos que madrugaban su oración, en el sonido grave y pausado de las campanas de San Juan o de San Vicente, cuando se pasaban todo el día lamentando esta o aquella muerte, o en la campanilla del monaguillo, anunciando aquel hermoso cuadro de misericordias del diático, la extrema opción. Y te oía por Navidad, en la cabalgata de los Reyes Magos de Radio Zamora, cuando el rey más negrito y más genuino y cariñoso de nuestra niñez, Miguel Villafranca, al leer nuestra carta, nos regañaba con aquel entrañable tono. Sí, señor, cómo no. Te oía en el piar de los gorriones de la plaza de Viriato, en los vencejos que cruzaban la entonces cuadrada Plaza Mayor, y oía también el tableteo de las primeras cigüeñas subidas en la torre de Santa María la Nueva. Oía tu voz, en la ternura con que me regañaba doña Petra, mi primera maestra en Balborraz, en la paciencia con que me enseñó a leer y a escribir don Arturo Lozano, en Las Damas, y en el tesón y rectitud de don Ignacio Martín Blanco, en la escuela normal. Después de leernos el bueno de don Ignacio, tantas veces la pedrada de Gabriel y Galán, temí que un viernes santo, algún niño como yo, pero más travieso, la iba a liar con la cabeza del sallón de don Ramón que lanza su puño y su patada sobre el Jesús de la caída. Te oía pasar por el puente, cogida del brazo del duero, mientras un muchacho entonces, Claudio Rodríguez, universal después, pues, asomado a la barandilla, echaba al agua un puñado de versos con los que bautizar su regazo, o río, fundador de ciudades, sonando en todo menos en tu lecho. Y mira, Zamora, si te quería, que hasta te oía en el silencio que subía, sin compañía alguna, desnudo de trinos o de risas, por tus cuestas más entrañables, San Cipriano, Pizarro, El Mercadillo, El Piñedo, Balborraz, las cuestas que subió la niñez tan deprisa. Fíjate si te quería, que era capaz de oírte en el sigilo con que el amor pisaba las calles más ceñidas de tu hermosura, Arcipreste, El Troncoso, Obispo Manso, San Bernabé, Las Infantas, Corral de Campanas. Mi amor por ti, Zamora, se tocaba, lo cogía en mis manos y a manos llenas. Lo llevaba, recordar, al hombro, como hacía Roldán con las barras de hielo o el señor Morán con los capachos y ceras del carbón. Me acariciabas en la lluvia que siempre venía de las pajarancas o cuando rompía el carámbano en las fuentes del castillo. Te agarraba en el bronce de la cornamenta del carnero de Viriato cuando me arrebujaba en él como un ovillo de carne. Te acariciaba en el lomo del regato de Valorio cuando buscaba renacuajos y en el verdín donde se escondían de la luz las carpas de la fuente de San Martín de Abajo. Mi amor iba en el cabás de mi primera enciclopedia Álvarez de la religiosa y lo escribía además con buena letra en aquellos cuadernos rubio que mi madre compraba en horna. Te palpaba en la tierra desnuda con que bailaba mis peones, jugaba mis chapetes o mis canicas al guá o en la pelota verde de mis zapatos gorila de calzados el toro. Te sentía en el pantalón desgarrado y en las piernas arañadas por la resbalina recordar de la concepción. Te encontraba siempre en el costurero de mi abuela Felisa lleno de alfiliteros, carretes y dedales que todo lo arreglaba, que todo lo remendaba. Y te atrapaba en el áspero y cálido abrazo de la manta que lleva tu nombre. Te hacía subido a las verjas del Ramos Carrión con la osada temeridad para ver procesiones o desfiles. Y te llevé conmigo una víspera del corpus con la vara romera de la concha que con indisimulado orgullo de padre un hombre bueno me dejó lucir por la plaza. Conservo una foto de ese momento como una reliquia de mi amor por él y por ti. Mi amor fue un amor a primera vista. Fuiste, Zamora, la niña de mis ojos. Te veía en la rúa pisando de puntillas el rastro amoroso de las hierbas de María que cuidaba en la noche de los enfermos. Te veía en el triángulo que el comercio trazó en Santa Clara, Sagasta y Santorcuato con sus tres grandes almacenes García Casado, Bazar Jota y Roncero. Allí, ante sus escaparates, me di cuenta que los reyes magos por más voluntad que pusieran no debían entender mi letra porque nunca me traían el futbolín que les pedía. Te miraba en los tebeos que compraba en el comercio de doña Andrea la viuda de Ramírez o en el kiosco de La Juana y te veía en la plaza de San Gil mi plaza de la niñez estrenando bicicleta y esparadrapos y alguna vez las ventosas que al apagarse la lamparilla ya sabéis delataban las costillas mancadas. Te notaba tan guapa tan guapa en las fotos que te hacían de todos tus paisajes fiestas y amores Cuevas Juanes Manolo Trabanca Otilio Vega y Manolo Fernández Gullón Gullón el fotógrafo de cámara de la soledad Te veía y te amaba en las diestras manos de mi peluquero de siempre el señor Pepe Roda y su interminable paciencia con la tijera y mi cabeza Pero te quieres estar quieto hombre si estás hecho de rabos de lagartijas Te veían las filigranas del bordado de carvajales que vestían las muñecas del escaparate de Carmina Laguna Te descubría vísperas de la primera comunión en la oscura capilla de traza gótica de las Virgen de la Soledad donde se refugiaban cada día el dolor la esperanza y hasta la necesidad casi siempre vestidas de luto Allí mirando a la Virgen no entendía que le pidiéramos vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos pero pero si estaba guapísima con su mirada recogida en el suelo Te avistaba en los sabañones de los compañeros del colegio subidos hasta las orejas o arracimados en sus manos y en los babis siempre azules y siempre a cuadros de los niños y niñas del cercano hospicio qué buenos chavales salieron de aquel hogar de Sor Ignacia te descubría de puntillas de la mano de papá en la barra del Rossi en la plaza en el águila del señor Felipe en el viriato de Luis o en la terraza del Lisboa de los Prietos que atendían con tanto celo coruja y cabañas y al llegar a la golondrina de la señora Carmen literalmente entraba hasta la cocina para darla un beso y abrazarme a su mandil te veía en la inocencia con que al ver con mi hermano la película Marcelino pan y vino el brazo que desclavaba Jesús crucificado del desván del convento para coger el pan y el vino que le ofrecía el niño era el brazo alargado y violáceo de nuestro Cristo de las injurias te veía en las mágicas sombras del cine de aquellas matinales Joselito Tarzán el gordo y el flaco charló los fuertes de indios y de soldados y te veía ya bien pronto en el nuevo estadio entonces del Ramiro Ledesma cuando empecé a amar el fútbol a solo dos colores rojo y blanco del Atlético de Zamora de Cobas aquel porterazo gallego y donde jugaban los zamoranos Angelín Bernabé Vázquez Carro Manolo Nano Jorgito te veía tan verdadera en los trillos tornaderas celemines zarandas y yugos que se vendían por San Pedro te miraba en la garita del fielato al otro lado del puente que sellaba mercancías y estrecheces y te adoraban las piedras de tus murallas antes de que los siglos y las modas Zamora te fueran echando a un lado y en las puertas cubos mansiones y conventos que solo pudieron derribar en aquel tiempo la ignorancia y la avaricia y al llegar los días santos mis cinco sentidos aceleraban todos mis pulsos mi amor entonces crecía ahora sé la razón ninguna otra puede ofrecer lo que esos días lo que tú Zamora nos enseñabas y vivíamos amor en los ojos desde mi estatura te veían los cultos cuaresmales quinario y novena de la soledad y nuestra madre cuando ambas la subían a la cima de escalinatas colmadas de flores y de candelabros de plata con unos doseles negros impresionantes te distinguía en los inmensos velos morados que al llegar el domingo de pasión colgaban de las bóvedas de los templos y tapaban los devotos altares te veía en la tómbola de la junta prosemana santa frente al casino con el chiste diario que dibujaba allí Manolo Martínez Molinero otro de mis tamoranos preferidos y más admirados qué inteligencia y destreza la suya para hacer para crear tantas cosas de nuestra pasión que fue siempre la primera aunque tantos años estuviera tan lejos y te veía y te veía sobre todo en los niños que como de mi estatura iban tras el nazareno de la Veracruz iban vestidos con una túnica morada con una corónica de espinas y con una crucecica al hombro cumpliendo votos y promesas de gente pobre y buena amor en los olores me olías a cartón y a ingrudo de la encuadernación del maestro el maestro José María Alejandro el hacedor oficial de los caperuces de cuatro generaciones me olías a tersura de mi primera túnica de estameña acabada de cortar y coser por los hermanos García Casado en su taller y al humo negruzco del pábilo recién encendido de la vela de mi achón en el atrio de la catedral y al incienso de misa de tres curas que aromaba una noche el paso del yacente y me olías a vela derretida de las tulipas de las damas y me olías a flores a los claveles blancos que me daba revólver del trono de la virgen de los clavos y a las calas y gladiolos de los pies de la soledad que nos traía a casa con un beso un hermano del paso y a las lilas de patios y de alelíes y margaritas de huerta que estaban subidas el domingo en las barras del resucitado amor en los sabores me sabías a potaje de cuaresma a escabeche a bacalao a virutas de pan de sopas de ajo albergadas albergadas en un cacharro de pereruela me sabías a la redonda solidez de la aceitada al rebujo azucarado de la almendra garrapiñada y a madalenas y rebojos que por esos días hacía mi madre en el horno de Alfonso Matilla os confesaré un secreto esas madalenas y rebojos nuestro desayuno ¿verdad Macario? en las tres cruces iban en la procesión bajo la túnica del Jesús del Cinco de Copas en tan piadoso sitio guardaba nuestra fardela José Aragón en mi casa siempre el compadre Aragón el veterano maquinista de la Renfe cambiaba un par de días al año solo su locomotora de carbón y de ruido de embestidas de vapor por esa otra de la fe y de la tradición el jueves sabéis guiaba la oración o el olivo como él llamaba al paso de Jesús en el huerto y en la madrugada del viernes escoltado llevaba al Señor camino del Calvario hasta las tres cruces nunca descarriló Aragón con ellos y cómo iban de bonitos y al final Zamora me sabías a gloria bendita de huevos fritos y rebanada de jamón dos y pingada cuando seas grande comerás dos huevos me decían en casa entonces y claro en mi plato había solo uno amor en el oído te oía en las primeras marchas que ensayaban los altos del ayuntamiento viejo la banda del hospicio con inocencia aedo sonaban a música celestial el maestro aedo el gran motor de todas las manifestaciones de tu música Zamora en el siglo pasado cuánto te quiso ese hombre de la montaña que se quedó aquí anclado a tu vera perpetuamente y días más tarde ya en plena semana santa te oía y te amaba Zamora en las campanas que movía Bernardo González el España con braceo de consumada destreza hay cuántas veces hicimos burla de niños de aquel barandales mudo ciego al final de sus días figura imborrable de mi infancia semana santa al que siempre recuerdo cuando veo oigo y siento esas campanas dentro del alma años después Zamora nos regalaste otro barandales venido de la alberca Alberto Villacorta también amasado de sencillo barro y te oía Zamora en el preludio marcial de nuestras procesiones en la banda de tambores y cornetas de la Cruz Roja nunca hubo un sonido que nos impacientase más a los niños y es que llegaba la procesión Jesús Díez Francisco Carricajo José Castaño Francisco Alonso Ramón Santos haced sonar más altas las cornetas por Dios golpead más fuerte vuestro tambor que suene así de limpia y de grande otra vez mi niñez te oía en el lamento desgarrador de la corneta y en el acento dolorido de ese tambor descordado llamando a penitencia a los hermanos de la congregación el Merlú y allí en San Juan plantados árboles perennes pero sin de una simple pero entera devoción allí estaban Luis Alonso el Tabarés José Castaño el Chato Amador Crespo Carrancha Luis Pardal y Atilano González que se nos marchó a la otra vida un amanecer de Viernes Santo simplemente para poder aporrear su tambor a la vez aquí en la tierra como en el cielo te oía en la marcha de Talver que arrullaba mis primeras procesiones y sueños allí en un banco de San Juan mientras el señor Aragón conducía el cinco de copas por el templo y las figuras sorteaban con arriesgadísima maestría las arañas de cristal que colgaban entonces del techo entre la admiración de los allí reunidos y el esplendor afligido de esa marcha fúnebre ya inmortal y te oía claro en el festín de ruidos que colmaban el cielo mañanero de la plaza cuando el resucitado se encontraba con su madre de sopetón y la alegría explotaba en el aleluya de la pólvora y de la dulzaina amor entre mis manos en el tacto te tocaba te apuñaba te prendía en el dulce quiebro de la palma que llevaba tal día como hoy con tanta pompa como impericia y que después ataba a los tirabuzones de hierro de mi balcón de Alfonso XII te sentía en el relente del claustro catedralicio cuando entre bisbiseos e impaciencias una mujer me ponía con amor mi túnica de hilvanes y pespuntes me anudaba al cuello el pañuelo de seda blanco me lo amarraba con imperdibles y me ajustaba el decenario a la cintura mientras me decía una y otra vez no hables que te conozco no se te ocurra hablar que es pecado que vas a jurar silencio ya sabes que tienes que estar callado toda la procesión yo era un trasto y ella un cielo te prendía en el manojo de olivos que cercaban al ángel en la oración del huerto en la plaza de la catedral a la que con Ezequiel su hijo pequeño mi padrino iba el abuelo Felipe ya impedido pero iba a pasar revista su procesión te sentían las pariguelas con las que llevaban a enterrar a Cristo yacente una joya encontrada por un joyero quien si no Dionisio y cuya procesión mi admirado maestro Juan Carlos Villacorta describió en aquel tiempo como un entierro de tercera y vaya si lo era te acariciaba y te besaba en la luna llena que vestía mis ansias de ser por fin hermano de arrugada y de pobre percalina y de cruz al hombro de sumergirme con la marcha de tarde en la reverencia la ceremonia más hermosa que había conocido medio muerto de frío y de sueño en la acera y por la tarde ya en el atrio de la catedral al llegar los pasos del santo entierro te sentía zamora al coger y custodiar como oro en paño el martillo que llevaba al cuello el jefe de paso del retorno del sepulcro y ponerme a jugar con su caperuz de veludillo negro bien sabéis sus amigos quién era ese encargado y cuánto lo quería te acariciaba en el rosario de cuentas desgastadas de tantas mujeres de toquilla y de manteo de luto que iban alumbrando entonces tras los pasos e imágenes con velas y tulipas de cartón o de periódico en aquella enternecedora estampa hoy ya perdida y al final te besaba en los regueros de cera que quedaban en tus calles las únicas huellas de aquellos días santos inolvidables que habían pasado tan deprisa así te vi de niño en aquellos años de pantalones cortos y de alegrías largas así te conocí te oí te cogí entre las manos y te sentí Zamora y así aprendí a amarte por eso desde este lugar de honor al que me habéis querido traer tanto tiempo después es lo primero que he querido decir te amo Zamora mi tierra mi pasado mi presente y mi futuro aún después de la muerte mi pregón Zamora sigue tus huellas y no es difícil porque tú Zamora eres tierra de cruces la fe las esculpió en tantos y tan hermosos templos de distintas arquitecturas gloriosas estilos y tiempos por los que eres admirada desde catedrales a ermitas la cruz preside la vida de los pueblos sus tierras labores fiestas esperanzas y despedidas cruces al cielo en atrios soteros encrucijadas descampados ermitas senderos tapias cruces de oración y de respeto de populares vía crucis y de secos y de secos ritos seculares más campesinos cruces al cielo en los caminos y pueblos de Sallago aliste sanabria la carballeda los valles del tera y de vidriales las tierras de campos y del pan y del vino cruces sí avejentadas muchas maltratadas por los años casi todas pero aún de pie testimonio de una piedra secular que no ha podido derribar el paso de los siglos cruces de tradición que conoció estudió y amó como nadie mi amigo el claretiano de Carvajales de Alba Francisco Rodríguez Pascual maestro de devociones populares y entre tantas cruces distingo las del calvario de Bercianos de Aliste al que en un viernes santo estremecedor marchan andando juntas la piedad y la humildad vestidas con una mortaja de lino o con una capa de honra la historia Zamora te dejó una cruz a la orilla del camino de la Iniesta hoy mordida por el paso del tiempo donde pereció la ambición del rey don Sancho por poseerte al otro lado en la ermita de Morales una cruz bendice a la puerta a los peregrinos que vienen por la vía de la plata aquí a las afueras de antaño Zamora entrejosas y sembrados la piedad levantó un humilladero hasta que el descampado hoy avenida sigue yendo siglos después mi cofradía de Jesús Nazareno a rendir devoción a aquellas cruces y a besar con música y ave marías a la madre más bonita de este pueblo pero en nuestra niñez hubo otras la primera la llamada la cruz de los caídos en San Martín los niños de varias generaciones dejamos allí juegos meriendas heridas y sueños muchos sueños una cruz que nunca pudo cobijar el perdón de todos la primera cruz de mi propiedad me la hizo un carpintero bonachón al que adoraba hazme una cruz sencilla carpintero escribió León Felipe y eso mismo le decía yo al señor Fermín Crespo Concejo en su carpintería de la calle de San Miguel cuando en la víspera de la cruz de mayo íbamos a pedirle que nos hiciera un pasico con cuatro tablas y con unos listones para poder salir a pedir una perrita para la cruz de mayo fue mi primera cruz real aquella del señor Fermín liviana y hasta feliz os juro que poco porrochosa y ahora qué casualidad tantos años después es su hijo Tomás Tomás Crespo Rivera el que ha puesto en pie esas cruces que anuncian nuestra pasión y mi pregón hoy Tomás el señor Fermín estará orgulloso de ti y puede que de mí al oírme por aquel tiempo los de mi sangre me pusieron al hombro una cruz de madera mi compañera como hermano de Jesús Nazareno que no muchos entonces caminábamos por la madrugada en una sola fila y hasta con larga cola en la túnica la siguiente cruz que caló en mis ojos de niño y me llamó tanto la atención era hermosa muy hermosa pequeña y muy reluciente yo no entendía de joyas entonces en la infancia pero brillaba esa cruz como un sol cuando aparecía en el borocal de la toca de la soledad luego con el paso de los años vi como unas manos de mujer prendían en el manto esa cruz con una filer de amor y ahora cuando pasa la virgen por la calle y veo oscilar esa cruz que asoma levemente de su talle recuerdo y beso las manos de la mujer que allí la colocaba con tanto amor como el que ponía para vestir a sus hijos vi siempre y besé con el mayor respeto y afecto las cruces pectorales de sus ilustres antecesores en el episcopado zamorano don eduardo martínez y don eduardo poveda dios les indicó el camino seguro porque ahí están con su firma y muy florecientes la hermandad de las capas la hermandad de las siete palabras jesús luz y vida y la recuperación del traslado de nuestro nazareno y don antonio briba que cuando pastoreaba esta sede vacante selló la fundación de las hermandades del cristo del espíritu santo y del cristo de la buena muerte total la idea de unos chavalitos por ahí andan Paco Félix Balta Luis junto a ellos permitidme ahora que recuerde aunque sea rápidamente a esa playa de sacerdotes de la iglesia zamorana a los que conocían sus cofradías metidos en faena que buenos obreros don Gregorio tuvo esta diócesis para recolectar la mies de aquellos días Matías González Cuadrado Ildefonso Gago Gregorio González Daniel Jambrina Manuel Prieto Gregorio Gallego Clemenciano González José Tamame Manuel Alonso Benito Peláez Jerónimo Aguado Santiago Oliveros Bernardo Monforte Alfonso Cirac José Martín Escribano Luis Rubio Petite Francisco Escuadra y Francisco Bartolomé Franchichi y Juan Encavo en su casa y en la mía siempre fue Juanito vivió su sacerdocio con toda intensidad primero modeló muchas vocaciones en toro entre ellas intentó arreglar la mía después administrador fiel de la diócesis más tarde hasta el final párroco abnegado y siempre siempre el primer apóstol de Cristo yacente cuántas veces les escuché yo a todos ellos estas palabras del Evangelio yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá para siempre ahora os entiendo por eso seguís vivos en nuestro corazón la gran virtud de esta semana santa es haberse hecho con el barro de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y desde niños esta semana santa se hace desde abajo es el mayor valor que tiene y la razón la explicación de su continuidad por los años de los años en ella han cabido todos clérigos y seglares nobles y plebeyos pobres y ricos licenciados y legos aquí se han hermanado bajo un paso o con un caperuz y una túnica médicos y albañiles abogados y mecánicos ingenieros y aprendices jueces y mozos de almacén comerciantes y dependientes maestros y pinches terratenientes y jornaleros aquí no hubo ni hay fariseos ni publicanos ni primeros puestos ni últimos bancos en la iglesia aquí todos somos iguales cortados por el mismo patrón el de la cruz que amamos nuestra semana santa es de carne y hueso por eso tiene nombres y apellidos son cruces con memoria detrás de ellos no hubo privilegios sino sacrificios mucha ilusión y mucho trabajo e incomprensiones también conocí y admiré a muchos de ellos cuando los veía de aquí para allá en el intenso trajín de estos días de la sacristía a la panera de la panera al templo de la asamblea a casa de casa al trabajo y vuelta a empezar cuaresma entera y a veces todo el año un sin vivir pues fueron el espejo en el que nos miramos muchos de nosotros permitidme por gratitud que algunos de ellos estén hoy aquí en este lugar de honor a mi lado y que me acerque hasta sus cruces asentadas en el campo santo pero sobre todo en mi corazón cuando el viernes sale de su barrio del espíritu santo con ese sencillo cristo anónimo y románico vienen con él Julio Cuesta de Reina Abelardo Fernández Fulgencio Pepe Lozano y su primera camarera Florencia García la Chupina cuando llega Jesús luz y vida a las tapias del cementerio cuanto añoro a mi querido primo Vicente Díez de profesión Zamorano y a mis amigos Emilio Ufano y Ángel Hernández Benito que cumplieron el sueño de Manolo Espías mi amigo y maestro para trazar la nueva idea de este mismo pregón que lo dijo aquí en 1987 dos años después Hipólito nuestro Hipólito ya en el cielo talló la imagen de Jesús que anoche mismo lloró ante las sepulturas de tantos Lázaros amigos y nos consoló a quienes les dejamos allí un día hoy esta primera tarde como primeros de los heraldos de los Anna Luis Pinilla Jesús Esbeck Tomás Gómez José Enrique de la Rúa más cercanas las huellas de Manolo Juanes y de Carlos García Cortés sobre nuestro paisaje de niños siempre pasará la borriquita de Florentino Trapero que nos regaló don Carlos Pinilla Turiño el ilustre Zamorano que buscó pidió exigió y consiguió tantas buenas obras para su tierra y todas están ahí todavía a la vista espléndidas el lunes subían de San Lázaro sobre un reguero de cirios los excombatientes los pioneros de la hermandad mi entrañable Arcadio Rodríguez Cepeda con Adolfo Sobrino Ignacio Gómez Revolver mi tío Gerardo de Castro Anselmo Ayúe José Fernández Javier Mendiri Luis Prada Canillas y Gerardo Pastor el cronista fiel de la cofradía y poco hace poco que está ya en las manos de la madre y del hijo de la despedida mi querido Antonio García Prieto y Víctor Martín Vitín Sidineo de este Cristo en los tiempos más duros de la transición alma de las tres Marías y San Juan que se marchó sin embargo hace veinte años vestido con su túnica y escapulario con su Cristo con su Nazareno de San Frontis y abrazo en el tiempo feliz de nuestra adolescencia a mi amigo Ildefonso Martín Afonsi uno de los primeros que puso su esfuerzo para poder llevar a hombros a la Virgen de la Amargura un vecino de la calle de Sacramento Ramón Abrantes maestro escultor ilustre Zamorano creó y modeló esa Virgen de la Amargura pisando solamente los caminos del amor humano que le llevaban al mercado de abastos y por la noche mientras rebosa por Valborraz el Salmo o Jerusalén van a mi lado como hermanos Ernesto Vaquero Luis Gómez mi entrañable Santiago Gallego y levantando la imagen muy cerca de mí en su hombro Tito Revolver o escuchando la voz que clama en el Salmo la de Emilio Pérez a esa cruz de mi Cristo de la buena muerte me até muchos años esa noche veinticinco allí teniéndolo tan cerca él sabe lo que yo le pedía y lo que él me daba y sigue siendo un secreto entre los dos el Marte Santo en San Andrés revuelo de capas y de escapularios Joaquín Roldán Justo Méndez Francisco Diz Matos Manuel Gago Alejandro García Rueda Ángel Pérez de las Heras Ricardo Carrascal Manuel Cambia Florencio Vázquez Calabuich y Pedro Pedro García Villalba que sirvió a Jesús con la misma pasión y a Inco que el otro Pedro el de Galilea porque al fin y al cabo los dos tenían dos cosas en común el amor al nazareno y su trabajo con el pescado y con todos ellos de la mano primero de su padre mi abuelo y después de su vocación de zamorano convencido mi tío Felipe presidente muchos años de la Veracruz timonel que además llevó de su mano al nazareno de vuelta a su altar de Sanfrontis y con un corazón tan grande que cabían en él también su veneración y amor por nuestra madre a la que llevaba de su mano esa noche y por la soledad en cuyo avanzo dejó los mejores años de sus fuerzas mi tío es hoy una de las ausencias más dolorosas que siento esta mañana a la medianoche y con todos ellos perdón a la medianoche en la horta la figura del cura de don Luis Rubio Petite el cura que bendijo la ilusión de aquellos jóvenes estudiantes ante su Cristo de la expiación ¿verdad Fernando? y el sacristán que tanto os ayudó don Manuel Frutos pero este año seguro que los suyos van a echar de menos entre las andas a Fernando Primo Lorenzo el miércoles santo mientras la bomba de la torre anuncia la agonía de un hombre de punta a punta del atardecer allí en el atrio veo desde mi estatura de pequeñín a don Dacio Crespo a Antonio Martín Cañivano a César Cortada a Bernardo Amigo y oigo desde la emoción a mi entrañable Manolo Rafael que era la voz imperiosa de nuestro juramento entonces hermanos de rodillas y la figura distinguida y venerable del presidente don Marcelino Martín Huelmo o la de don Marcelino Pertejo presidente de la Junta Pro Semana Santa que era don Gregorio el hombre del cántaro evangelio de nuestra Pascua que preparaba la Semana Santa tantos años con trabajo con paciencia sencillez y comprensión en tiempos de zozobras y de penurias o de Jesús Payá fiel hasta la muerte a sus dos imágenes del alma el Cristo de las injurias y el Cristo caído de San Lázaro a la medianoche la nostalgia me llega con capa parda López y yo Jacinto Raigada Manuel Martínez Molinero Amando Sastre Serafín Alejo Pepe Calvo Moralejo cuántas procesiones a vuestro lado el jueves temprano con la esperanza con la guapa reliquia de la mantilla y peineta pasan Chonina y Cecilia Paíno y María Milagros García Alonso que para todos nosotros era Mari Rueda la mejor amiga no lo olvidéis que tuvo aquí abajo la madre de la esperanza en la Vera Cruz con mi abuelo Felipe su primer servidor aun en los años de tanta enfermedad Ladislau Flores Paco Iglesias Casimiro Lorenzo al que ascendió al cargo de apóstol de la Santa Cena mi admirado Fernando Mayoral y Alberto Gato el archivero perpetuo y Juan González Juanito que tejía miniaturas de procesiones en la Rosa de Oro y seguía soñando con el Getsemaní de su paso y a la puerta del museo recordar siempre fiel mientras salen los pasos su conserje Eusebio Monforte y Maruja su mujer por la noche a los pies del yacente sus hermanos mayores Gregorio Gallego y Juan Encabo y con ellos Paco Alonso mi entrañable Luis Maillo Tomás Salvador Bernardo Carrascal Manolo Espías y José Antonio García Baeza que un día le hizo un retrato al yacente y cuando lo reveló os lo juro era una oración y don Jerónimo Aguado el crucifijo musical de ese miserere con el merlú subido en la cima de la madrugada por entre las cruces y los pasos desfilan la memoria de Valdomero Andreu Florencio Rueda Pérez Cardenal Cesario Pedrero Enrique Fernández Prieto Julio Alonso Romal mi primer encargado de la Verónica y su hijo Julio Alonso Revuelta Alberto Fernández Ferrero Paco Álvarez de Toledo José María Pérez Ariná Saturnino Pérez Llamas el bastión de la cofradía cuidándole la pena a su Cristo más hermoso al Cristo más hermoso de la caída sus fieles servidores Andrés Hurtado y Pepe Ferrero aunque el Cristo les llamaba por sus moces por sus apodos París y el Zampa y Macario con su pariente Valentín Prieto Marcelino Pozo el general Luis Fonbellida con Evaristo Martín Pascual o Luis Blanco Quintas pero atención estando en todo aquí y allá delante y detrás dentro y fuera de la procesión Ángel Juanes el nene el cotanero inseparable de su Virgen y de su Cristo del Cinco de Copas el nene era el único Zamorano que tenía el privilegio de coger en brazos a la soledad para sus traslados al paso o al altar y un día me contaba en la radio con total sinceridad mira Luis Felipe te lo juro cuando la cojo en brazos parece que llevo a mi madre y es que lo era en cualquier paso de esta Semana Santa allá debajo tiene sentido bien lo sabéis vosotros la palabra hermano aquella es una comunión de sangres y de esfuerzos hombro con hombro no puede explicarse en un sentimiento ese sentimiento que nos une en el sacrificio unas horas al año pero allí entre los banzos y colleras bajo la imagen de nuestra devoción a la que hemos llegado de la mano del padre o del abuelo se afirma una alianza de intimidad de emoción de lealtad de devoción y de afecto que se va a hacer indisoluble con el paso de los años y yo os pongo mi ejemplo venid conmigo vamos años atrás es madrugada ya salió el cinco de copas hace rato ha pasado ya por la plaza la niña de nuestros ojos la Verónica con ella a hombros hemos cruzado la mayoría de edad hasta llegar al trono de la Virgen obligación entonces devoción siempre los hermanos de la soledad estamos en la vieja sacristía de San Juan o ya cuando se reformó al lado de la puerta cegada el jefe de paso el entrañable Ricardo Gómez Sandoval Pintas trata en vano de pasarnos lista estáis todos estáis todos ni caso escena habitual por cierto cada madrugada del viernes o del noche del sábado seguimos ajenos a su insistencia y cuando ya se pone pesado le digo pero si todavía falta mucho hombre para salir que pesado Ricardo me oye se vuelve y me grita tú hijo cállate cállate que te pego un sopapo en la sacristía pasa lista Ricardo y ahora lo hace la pena venga vamos todos dentro que ya pasó la agonía que tenemos que levantar Joaquín Muñiz Tola Ignacio Gómez Sandoval Vicente Diez de Castro bajad el torno bajad el torno de la Virgen poco a poco no lo saquéis de rosca tened cuidado y oye cuando la subáis oye Carín no vayáis a prender el manto por favor despacio hacerlo despacio Clemente Riego García Antonio Gómez Almaraz Porfirio Rodríguez Gómez a ver estáis estáis atentos que dé la orden el de dentro venga a la de tres estamos una dos tres arriba Diosdado Lubillo Vázquez Ángel Muñiz Tola Felipe de Castro Pedrero Ojo atentos salimos con el izquierdo salimos con el izquierdo coged el redoble ahora Ricardo Gómez García Luis Fonbellida Prieto Alfredo Hernández Pérez los de atrás los de atrás un poco más a la derecha un poco más a la derecha José Losada Salvador Fernando Domínguez Jambrina Antonio García Lopátegui Vamos a ver que vais mal toda la mañana que vais torcidos los de atrás un poco más a la derecha un poco más ahí ahí Joaquín Muñiz Carretero Ignacio Gómez Sandoval Gómez Antonio Villasante Quirós Y tiesos como una vela que nos está viendo todo el mundo que estamos aquí en la reverencia la estáis llevando muy bien venga ánimo Oye que me dice la paz que tenemos que tirar de un tirón hasta la entrada de Santa Clara y que después no pararemos hasta Sagasta Javier Lubillo García Juan Ignacio Losada Cardoso Y ahora no salgáis que antes de salir tenemos que rezar por los que no están aquí pero están con ella Así termina nuestra procesión del esfuerzo del sacrificio ahí debajo En ese cajón de caoba fabricado de tablones almohadillas lágrimas y penumbras fuimos ellos estos y yo hermanos de verdad y no de nombre allí compartimos emociones algunas penas alegrías buen humor y penitencia sana qué madre más hermosa tuvimos la suerte de llevar en volandas por la ciudad tantos y tantos años la fe me dice que la veis ahora en su trono y ya no debajo desfila el recuerdo con terciopelo negro y caballería a la funeral el santo entierro y Alfonso Jambrín Avioso y Benjamín Prieto Junquera y con ellos desde los primeros años de mi infancia Gregorio Cerecinos el fiel cotanero que encoló enceró lavó ensambló y protegió los pasos de la cofradía en aquella ruinosa panera de Sancho IV eso sí Cerecinos iba en la procesión como un pincel como un embajador con sus galones y es que lo era el embajador del santo entierro aunque lo primero su más fiel servidor y don Heriberto Hernández César Cortada Manolo Rafael Álvaro García de Castro Capelo Ramiro de Horna y años más tarde Fernando Calderón que soldaba el amor a su cristico de Aurelio de la Iglesia con la bondad y humor que derramaba en asambleas y cenas y Agustín Barrios y Ángel Hernández Revuelta y Juan Monforte Joaquín Artuñedo Luis del Valle Gerardo de Anta y Antonio Crespo Neches que consolida dos apellidos tan atornillados al alma de Zamora Crespo y Neches en esa casona de ladrillo rojo de la Rúa nunca se arrillará la bandera de Zamora por la noche a la vera de nuestra madre veo a José María Rodríguez Lorenzo al que ya distinguí en mi pregón de hace 34 años con el título de enamorado mayor de nuestra madre y con él a quienes velaron tanto su devoción en estos años Paco Cacho Fernando Becedas Juan José Gómez Teresa Otero Carmen Hernández Javier Mendiri Felipe Rodríguez Lorenzo el sábado de luto cabal como se viste el luto sus más fieles camareras Sofía e Isabel Suárez y Madalena y otras damas distinguidas en su amor Teresa Iglesias Emma Domínguez Menchu Prieto Teresa Neches Rosalía Sánchez Ana y Elvira Fernández Prieto Dolores y Luisa Muñiz y Charito Pérez Harina En este amor a la soledad quiero agradecer hoy el inmenso papel que habéis desempeñado las mujeres en esta nuestra Semana Santa ¿Cómo ibas a estar a un lado o detrás si aprendimos de vuestros labios las primeras palabras de este diccionario del amor y nos llevasteis vosotras a los pies de esta o de aquella imagen? Si no hubierais estado ahí hoy esta Semana Santa os lo aseguro estaría coja de fe y de pasión las virtudes que nos metisteis en la sangre Me encanta veros hoy plenamente integradas en nuestras cofradías y con vuestra penitencia tan anónima como la nuestra de túnica achón y caperuz o el banzo aunque siempre siempre en esa noche al lado de la soledad me gustará mucho más veros con esa guapeza natural que Dios os ha dado de luto entero y verdadero el luto de la mujer de Zamora porque nunca nunca os lo juro he visto mujeres más hermosas que las mujeres de Zamora cuando miran y rezan embelesadas a su virgen cuando pasa en la noche y el domingo de resurrección suben por Pizarro con el resucitado Adolfo Bobo el gran arquitecto de la arquitectura zamorana del siglo de pasado y Ricardo Blanco el presidente de la bondad y rectitud de la vara y con otros fieles seguidores ese señor de los barrios bajos Juan Bécares Luis Fernández Valentín de la iglesia José Gutiérrez Aristides Blanco y Bernardo Centeno el apasionado defensor de todas las causas de Zamora no quiero olvidarme aquí tampoco del bueno de Atilano que tuvo su corazón repartido como sabéis entre la Veracruz el merlú y la vara del resucitado como presidente Atilano como otros muchos no estaba convencido de las bondades artísticas de las imágenes de la virgen del encuentro que tenía la cofradía que era la de Olod como recordaréis y la de Trapero y siendo presidente me explicaba un día en la radio mira Luis Felipe lo que yo quiero para la cofradía es que por fin a ver si conseguimos una virgen que tenga cara de virgen pocos años después llegaba la guapa madre del encuentro de la mano de mi admirado Higinio Vázquez y con la cara de virgen que quería Atilano Zamora te amé en todas estas personas tantas y tantas con las que viví esta tradición con ellos compartí esta pasión por la pasión de ellos aprendí todo esto que os acabo de contar sé que me faltan muchos directivos hermanos de paso y de hábito muchos otros zamoranos empeñados en esta misma tarea entusiastas fervorosos de estas imágenes del alma yo os pido que los situéis aquí ahora con mi palabra a todos ellos y perdonadme el que no pueda poner el nombre a tantas otras cruces y de la cruz de la nostalgia a la de la madera la de la dura la cenefa o la pátina a las imágenes y grupos escultóricos que ha rezado y amado nuestro pueblo durante siglos algunas no tienen firma o la perdieron en la bruma del olvido del fuego otras tienen autor y justa admiración no sabemos de memoria la lista espléndida en obras y maderas el evangelio de la cruz según Zamora está perfectamente narrado y descrito en la madera y en la policromía desde el primer versículo al último Ramón Álvarez fue tallando varias escenas el fundamento de la piedad y popularidad de esta Semana Santa pero donde se consagra es acertando aprender y de qué forma la devoción mariana de nuestro pueblo con sus dos imágenes más queridas nuestra madre y la soledad con ambas responderá a las dudas y reparos que origina su obra en los puristas Mariano Benyure nos dejará dos obras de arte el descendido su bautizo prematuro como escultor y redención al que don Mariano convirtió en la palabra de Dios en madera el que quiera que tome su cruz y me siga dice el Cristo de la aureola plateada si quiero hoy destacar una imagen de Cristo crucificado cosida durante siglos a un retablo e incorporada no hace mucho a la noche del viernes santo la tradición le llama Santo Cristo o Cristo del altar de la cruz de carne esa maravilla merece tener un calificativo un apellido pienso que cual mejor que el de la misericordia en este año santo convocado por el Papa Francisco que acaba de decir hace unos días la misericordia puede curar las heridas y cambiar sobre todo la historia del hombre yo quiero recordarlas ante esa imagen que abraza esa noche de Zamora del perdón Cristo por qué no de la misericordia pero hay más cruces por ejemplo las hechas con madera de nuestra propia tierra altares y calvarios caminantes en las carpinterías entallaron pulieron barnizaron y enceraron mesas paños peanas andas altillos para la cruz de un hijo de un carpintero es decir de uno de los suyos los talleres de Fernández Lebrón y de Fernández Gastalber y la finura y maestría de los maestros artesanos Alfonso Pastor Manuel Rivas Ángel Zúñiga Julián Román Alito Valentín Vaquero Ramón Fernández todos ellos carpintero de la gloria de Dios en nuestra tierra y aquí a este lado de la vida todavía tenemos a Miguel y a José Antonio Pérez que siguen santificando la madera con su labor y paso al taller de los Lavajo cuatro generaciones se encargaron de la devota delicada y minuciosa tarea de colocar al Cristo de las injurias en su trono y de devolverlo a su capilla terminados los días santos fueron los obreros y porteadores de esa soberana talla del Cristo sobre la que Zamora cuelga sus silencios la noche del miércoles santo los Lavajo qué casualidad todos ellos fueron y son José de nombre pero Arimatea de primer apellido y distingo más cruces las que creó José Luis Alonso Comonte hoy aquí amigo has cogido un bronce especial entre tus manos repica con él lo tienes merecido creaste un haz de hermosas cruces para el prólogo de Jesús en su tercera caída y has ennoblecido y mucho su patrimonio de todas las que pusiste en pie José Luis me impresiona esa la cruz que hiciste con yugos el instrumento de madera que suma la fuerza de los bueyes de aliste o de las mulas de las tierras del pan para trabajar el terruño y con los que hiciste una cruz que yo sé que quisiste hacer emblema de unidad que no de servidumbre de fuerza y de ideales compartidos pero no impuestos una señal de solidaridad que no de humillación hoy día al ver pasar esa cruz de yugos mañana mismo hermanos amigos me entristece la idea de que a veces es el fiel ejemplo de esa otra cruz hecha con yugo de olvidos con las que han uncido a nuestra tierra que así me lo parece muchas veces marcha camino de ninguna parte y a la sombra del señor Matías su maestro Miguel Fernández Calles modeló un día en la fragua con hierro y fuego una cruz de amor para el Cristo del Espíritu Santo y ya veis lo bonita que le quedó cruces hechas con bronce y arte las que señalan el camino del barandales de Ricardo Flecha mi amigo plantado a la vera del museo para decirle a todo el mundo que esas campanas nunca dejarán de anunciar la cruz mientras haya un zamorano de pie por esos mundos de Dios o el merlú de mi primo Antonio Pedrero que hace sonar su corneta y tambor de bronce cada día del año llamándonos a una resurrección común de voluntades dos estatuas de pie por obra y gracia de mi queridísima diputación provincial y del que entonces era su presidente Antolín Martín Martín pero las cruces se modelan también con la palabra se levantan con una voz hoy lo hago yo pero antes lo hicieron con su pregón aquí mismo en tal día como hoy mis queridos maestros Anselmo Ayú Enrique del Corral el padre Rivas Juan Carlos Villacorta Manolo Espías Carlos Prieto Jesús Salgado Alba Federico Acosta Carlos Aedo Fray Gaspar Calvo Moralejo y mi amigo Miguel Martín Pedraz consagrado a defender la libertad de los demás que llenó de fe un domingo como este no hace aún tantos años y no quiero olvidar hoy al maestro Manuel Rivera Lozano que plantó con amor un semillero de pregones de Semana Santa en los niños del colegio de los bolos durante muchos años no os nombro a los pregoneros vivos a los que admiro y estáis hoy aquí algunos pero permitidme que si nombre y bese a los de mi sangre Ana Manuel Ángel Felipe La cruz se reproduce en el papel la letra impresa conoce bien su nombre aquí se dibujaba muchos años la cruz con tinta de la imprenta de don Jacinto González en la revista Merlú de Radio Zamora dirigida magistralmente por aquel grande del periodismo zamorano que fue Herminio Pérez Fernández y por aquella extensa relación de colaboradores que Ignacio Sardá el más excelso poeta de la Eucaristía de Tierras del Pan y del Vino mi queridísima Filichillón cuyo barandales de bronce toca sus esquilas a mi lado cada día el magistral don Francisco Romero en aquel Merlú plantaba ya sus versos aún adolescentes mi admirado Jesús Hilario Tundidor que estaba ya en las vísperas de su premio Adonais y sus hermosos poemas de cruces levantadas al duero Jesús Francisco Hernández Pascual y allí crecían también en esa revista los versos de Tierra y Agua de Pozo de Baldo Santos y los de Pilar Mediavilla Carlos Rodríguez Díaz o Carmelo de Dios Vega en las páginas de Merlú en las páginas de Merlú aprendí Zamora a conocer la belleza y el sentimiento que ponían en tus fotografías Fernando López Eptener y Ángel Quintas los dos grandes maestros de la fotografía y de la imagen nadie nadie como ellos supo retratar nuestra Semana Santa en blanco y negro y después en color qué guapa Zamora te dejaban siempre don Fernando y Ángel en sus trabajos tantos y tan excelsos o aquellos dibujos admirables de Molinero Rodri Verate La Peral Luis Kiko o Fernando Chacón que ilustraban los extras de estos días del Imperio y del Correo de Zamora elaborados por Sánchez Manner y Sisto Robles dos periodistas como la Copa de un Pino que transitaron años y años por la vida de Zamora sabiéndola contar como cada día como maestros que eran y junto a ellos Timoteo Esteban y Paco Muñoz y Antonio Martín Zabalo y el Rosario Largo de Zamoranos que dieron gloria al periodismo nacional Jesús Vasallo Rufo Gamazo José Barafínez Cruces de lienzo de pincel y de odio las de Chema Castilviejo hoy tierra de Valorio ya murales excelsos de su templo de la Universidad Laboral y una larga y fecunda lista de paisajes labores ritos rostros y soles cuando en San Juan allá en mi infancia transformaban la penumbrosa morada de la soledad en una capilla abierta a la luz pintó Chema Castilviejo ese soberbio lienzo del Calvario con las tres cruces que hoy está en el museo que enaltecía aún más la presencia de aquella madre sola sola a los pies de la cruz de su hijo y admiré las cruces templos y paisajes que entre tanta obra dibujó hasta hace bien poco con la verdad de su campechanía mi querido Alfonso Bartolomé la cruz tuvo voz propia en mi infancia en el programa Barandales de Radio Zamora al que ponían voz Pepita Carrasco Vicente Planels Antonio García Gallo y Miguel Villafranca entre otros con la técnica de Daniel Pérez Hariná cuánto os echo de menos voces perdidas de mi infancia principio de mi pasión por la radio cruz de la palabra evocadora la que levantamos un día en Radio Popular en aquel vetusto caserón de la avenida en frente del templete compusimos imaginamos y hasta inventamos una radio cercana atrayente divertida que en sus primeros tiempos se movía cerca de la libertad pero sin pisarla por si acaso cuántos recuerdos el cura y director don Bernardo Monforte Riesco otro apóstol de la iglesia diocesana con su fraternidad de enfermos sembrada y extendida por varias provincias a través de su programa de No Estáis Solos allí como recordó antes mi amigo Luis hace 50 años hoy en estos días en esta cuaresma nacía Redención el programa que tanto hizo por la divulgación de la Semana Santa en esa radio he perdido ya también para siempre compañeros y amigos Rafael Merino mi compadre a mi lado tantos años radiando los partidos del Zamora a José Vicente Aguilar Benito Guerra Ramón Guardado a Doroteo Díez el Manitas que hacía un milagro cada día con nuestras antenas y magnetófonos y a colaboradores entrañables como Samuel Rodríguez Fontecha el sabio de la música clásica en aquella radio me hice un hombre y desde ella vine aquí hace ahora 34 años y de la palabra a la música en la cruz aquí en nuestra Zamora la cruz muchas veces va impulsada solamente por tambores de luto en esas noches de sombras y de silencios entre achones de difuntos faroles aldeanos y teas de nervios de fuego la cruz es escoltada por unos simples tambores cruces de los Cristos del Espíritu Santo de la buena muerte de las siete palabras de las capas o de Jesús yacente dos tambores solo que como sístole y diástole del corazón del hombre empujan la sangre de la penitencia y la convierten en oración como os dije antes en aquellos ensayos de la banda del hospicio en la infancia aprendí a medir el valor que tenía la música en una pasión como la nuestra una sinfonía de belleza y fervor que había empezado el propio maestro Aedo y que después continuó Ángel Rodríguez Miguel con su apenada y dulce salve el dolor de una madre o esa alabanza tan admirable a la cruz del jueves santo allí conocimos al maestro don Felipe Blanco que con tanto acierto sustituyó al maestro Aedo y dos años y años después a mi querido Nacor Blanco y a quienes al margen de sus profesiones formaban parte de aquella banda memorable y estuvieron nada menos que desde niños de los piz y hasta el final a las órdenes de estos tres maestros Conrado Pérez Jarrín a Bartolo a Faustino de las Heras a Tano a los hermanos Isidro y Belarmino Carvajal a Atilano a Bernardo Calvo a Emiliano Mangas y aquí entre nosotros todavía por muchos años Antonio y Luis sin la música vosotros lo sabéis no podrían entenderse muchos de esos momentos grabados ya a fuego en la memoria de esta pasión Talber esa madrugada en San Juan Chopin a la vera del Cristo muerto de la urna la cruz tras la oración del huerto matermea en la plaza en la noche del lunes santo o el dolor de una madre a la soledad cuando sube sola la renova el sábado santo y labrándose un sitio ya están y yo los quiero y nombrar y agradecer Carlos Cerveró Antonio Pedrero Rojo Pedro Hernández Garriga Jaime Gutiérrez y David Rivas gracias amigos y tus salmos Agustín Lorenzo Bombardino tocados con el alma nadie como tú con un simple Bombardino supo envolver esa procesión de las capas de un fervor tan humilde y tan solemne a la vez cuando alguien él quien si no te sugirió que quería tenerte a su lado con esa hermosura de oración era simplemente para que le ayudases a repartir su amparo por esas calles de Dios hermoso testimonio de amor es el de los coros que bordan distintos momentos de la cruz el tiempo arrinconó ese precioso oratorio de las siete palabras del maestro de capilla de la catedral don Gaspar de Arabaolaza y Gorospe o los poemas a las imágenes más queridas que musicalizó el maestro Emilio Antón pero la música coral sigue viva y ahí está junto a los cristos del Espíritu Santo y de la Buena Muerte que pasan sobre la noche envueltos en los místicos cantos que escribió y compuso maravillosamente Miguel Manzano Cruz Fidelis Cristus Factus Es o Jerusalén o la maravilla vocal de las siete palabras de Enrique Satué que ciñe de hermosura el paso del Cristo de la Buena Muerte Balborraza abajo San Cipriano arriba calles adentro de la Zamora de mi infancia ante el Cristo del Amparo sale del corazón el humilde sincero y primitivo miserere de nuestra tierra que no los cabe duda se hizo con madera de pino y de roble y de la sierra en la sierra donde atampa Dios su eternidad y en la noche del Jueves Santo en la plaza de Viriato doscientas voces besan al Señor camino de la sepultura con el salmo más sincero que escribiese el arrepentimiento de un hombre cruz también de voces limpias y sinceras las vuestras mujeres para cantar la salve y para tirarle un beso de adiós a la esperanza a nuestra madre o a la soledad y las cruces de verdad reales como la vida y ahí plantadas las escuchamos las leemos las vemos todos los días con indiferente compasión pero son sin embargo hermanas de las que nos disponemos a cargar a coger y a seguir en estos días las cruces de miles y miles de personas que se suben a una patera en busca de una libertad incierta o cruzan fronteras refugiados en busca de un hogar que además les negamos desde el otro lado las cruces de las bombas de los fanáticos torturados y asesinados por creer en la cruz las cruces de los pueblos que se han quedado sin fronteras pueblos borrados por la tiranía o por intereses bastardos y cruces más cercanas aquí mismo las cruces de los condenados al paro a la indigencia al alcohol o a la droga las cruces que levanta la furia de los celos o del desamor las cruces de los ancianos abandonados a su suerte tirados en un rincón las cruces de la codicia que epulones de hoy cargan siempre sobre los hombros de los mismos las cruces de quienes en la cárcel o en el hospital no tienen ni siquiera la amistad o el consuelo al lado y las cruces de muchos de nuestros pueblos exhaustos ya de vida en los que se encienden cada día menos chimeneas y se cierran más postigos y más cancillas esas cruces no van no van sobre mesas o tronos y no desfilan con músicas flores cirios tambores o caperuces no salen en procesiones admiradas o queridas no pero están ahí afuera y son las que están más cerca de la cruz que rezamos adoramos y cargamos por ellas yo ahora simbólicamente voy a levantar mi cruz de hermano de Jesús Nazareno como hago el viernes santo cuando despido a la soledad en San Juan para poner sobre su regazo junto a sus manos esas totras tantas cruces que siguen por la vida a la intemperie sin amor sin cirineos sin verónicas pero llega el final el pregonero ha sido llamado ante todo para componer y abrillantar con su palabra sentimientos imágenes momentos de una pasión que se mire por donde se mire es única y convocaros a ella la segunda definición que tiene la real academia de la lengua sobre un pregón es clara pregón discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella lo hago de todo corazón os convoco a participar ya ahora en un rato en el gozo de los miles de niños que viven emocionados su primera procesión de la borriquita ved en su palma y laurel la limpia ternura de su primera cruz de gloria os convoco mañana lunes en la plaza mayor para contemplar y aprender del tríptico más humano que presenta nuestra pasión en estos días las manos y las miradas de la madre y el hijo que tras decirse a dios hablan con sus ojos y con sus manos ellos dos tienen las miradas al cielo pero las manos soportando o la cruz o la misma amargura os convoco en santa lucía o en cualquiera de las viejas calles atravesadas de paz para rezarle al cristo que entre antorchas y cantos monacales pasa diciéndonos yo soy el camino la verdad y la vida y además nos lo dice bien cerca porque pasa descendido a la altura del corazón os convoco el martes a ver a mi nazareno camino de su barrio besado por el río y por la luna él oirá nuestro grito como entonces el del ciego Bartimeo Jesús hijo de David ten compasión de mí él nos preguntará con su dulce mirada ¿qué quieres que haga por ti? y le diremos señor que vea y un rato más tarde os convoco en el Golgota de los Barrios Bajos que serán más altos que nunca para escuchar la última lección que imparte el señor desde la cruz su testamento del amor el miércoles os convoco ante el crucificado más impresionantemente vivo y muerto a la vez que tenga calvario alguno en el mundo y allí mientras él muere y la última luz del día besa la orfebrería de la cúpula y la dimensión de la torre por Dios subidle hasta su cruz el silencio de una oración y después bajad a los olivares del río que la madre tierra os llama con la voz de un bombardino y el desgarro de una matraca para cantar un candoroso himno de perdón al humilde crucificado de cardos de Rivera y de faroles de establo os convoco en la luz primera de la mañana del jueves santo por el puente para que llenéis de salves los brazos abiertos de la virgen de la esperanza que vuelve a casa sobre la piel del río iluminado para quedarse esperando al hijo al lado de la calle de la amargura os convoco esa tarde al milagro de la cena cuando el señor se queda con nosotros para siempre y es traicionado por el amigo olvidado de todos flagelado coronado de espinas ultrajado y sentenciado a muerte ibis abcruchen irás a la cruz le dice Pilato y él obediente camina por la rúa con su pequeñica cruz al hombro y cuando la noche y la luna de Nisán dominen las alturas de la plaza castellana os convoco a rezar ante un cadáver ungido de luna es el cadáver del hijo de Dios que desde unas parigüelas va sembrando de misericordia su último camino os convoco el viernes santo muy temprano para escuchar y sentir el merlú que subirá a los cielos para convocar a los que se fueron al otro mundo y regresan esa madrugada para caminar a nuestro lado agarrados a nuestras cruces o arrimando el hombro en los banzos porque no quieren que dejemos sola a la madre más bonita que tuvieron en vida una mañana entera besada por la música de Talber que no puede escucharse más triste y más hermosa en otra pasión que no sea la nuestra ya por la tarde os convoco a la plaza de la catedral para ver descender trasladar y enterrar el cuerpo del señor según las escrituras pasa Cristo muerto y un trozo vivo del credo se muestra allí en la urna fue crucificado muerto y sepultado os convoco en la noche al paso de nuestra madre con el regazo pleno de vida en plena muerte lo he dicho ya algunas otras veces en ningún lugar del mundo esa estampa tiene un nombre tan entero y tan hermoso nuestra madre en dos palabras un mundo os convoco el sábado santo para ver mirar amar a una mujer adorable de carne y hueso una vecina de San Juan que sube llorosa y sola por la renova y la recita la noche el hermoso verso de sus manos que aún derrumbadas por el dolor permanecen juntas cosidas inseparables las manos que un zamorano sueña con tener al lado y besar cuando llegue su último día y a la medianoche celebrada la pascua os convoco a la puerta del obispo cuando el señor de luz y vida se acerca allí a bendecir con la mirada los manojos de cipreses que allá al fondo señalan las cruces más queridas os convoco en la plaza el domingo al sol del mediodía para enseñarle al mundo una lucha una aleluya hecho con piedra y con gloria de Zamora porque como dijo el papa bueno ya entonces era un santo Juan XXIII somos llamados a la luz por el camino de la cruz y por balborraz nos llaman ya a la luz el río y el cielo de Zamora unidos tras haber ido con él por estos días con él por el camino de la cruz y después con la hogaza del pan de la alegría comamos el dos y pingada de la bendita Pascua y allí mismo a la puerta de la horta termina mi misión de pregonero pero no puedo olvidar los días y costumbres que en medio del trabajo mueven este ciclo Zamorano de gozos y tradiciones para los que ya solo puedo invitaros como un Zamorano más os invito a ir a Valderrey dentro de 15 días allí si tenéis fe en medio de la dulzaina y de la tamboril del tamboril en la pradera le reconoceréis al partir y bendecir el pan como los de Maús y llegado mayo os invito a llevar en volandas a su madre de la concha por esos campos de cereal dormido que ella bendice camino de la iniesta mientras su hijito se nos pierde por entre las espigas romería que siempre andaré con el amor de los míos aun al otro lado de la vida os invito a Morales esa romería que cose las tierras del pan y del vino con el hilo irrompible de un credo entre rosquillas y avellanas os invito al Corpus para admirar esa atalaya de plata de la custodia en la que pasa Jesús diciéndonos que va a estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos y en los días de calor os invito a Sanabria a ese lago el Tiberiades que yo titulé en aquel pregón de hace 34 años en el atardecer con el sol echándose sobre la maravilla del agua si tenéis fe veréis al maestro caminar sobre las leves olas convertidas en luz y luego la rueda imparable del año de mi Zamora guiará los días por las nieblas de los santos la alegría al reencuentro a la Navidad el amor a los animales de San Antón las águedas el carnaval los días de la Santa Cuaresma y otro ciclo y en este año no lo olvido en unas semanas os invito en el nombre de Toro como Zamorano a visitar las edades del hombre la magna exposición que se hace ACUA para hacerle justicia a una ciudad Zamorana tan señera tan rebosante de historia y de arte pero me llega el momento de la súplica no puedo menos que hacerlo yo suplico por Dios a los que venís detrás de nosotros a los que todavía estáis iniciando este camino que no dejéis morir estas tradiciones y verdades que acabo de pregonar y sobre todo suplico que no cejéis en pedir el porvenir que necesita nuestra tierra y que tantas veces se le ha negado en ello sed tenaces intransigentes el futuro nuestro futuro de Zamora no se negocia ni se alquila o se cambia es que es su derecho y es de justicia en una tierra que por desgracia ha sido tantas veces abandonada a su suerte luchad por ella con todas vuestras fuerzas partíos el alma si es preciso una tierra como esta no merece estar arrodillada salvo en estos días en que se lo pide su fe en cristo el mañana si amigos se gana con trabajo se gana con honradez se gana con perseverancia pero también de vez en cuando tenemos que demandarlo y si es preciso arrancárselo de las manos a quienes lo tienen y no lo sueltan termina esta declaración de amor que fue mi pregón mi pregón este segundo ejercicio de amor 34 años después el lugar y el día ideales para decir una vez más te amo Zamora te amo en los paisajes y cielos con los que me llenaste el alma te amo en los momentos gozosos tantos y tantos que me regalaste en los sentimientos que pusiste en mi corazón y en tanta buena gente algunos he nombrado hoy que trajiste hasta mi camino y con los que mientras te amaba recorrí un largo trecho de la vida pero sobre todo te amo en la luz de la memoria de quienes de mi sangre me enseñaron a quererte tanto te amo sobre todo en la cruz de la fe que todo lo llena y lo preside la sencilla cruz de este nazareno que también me enseñaron a querer cuando era un niño un domingo de ramos como hoy y te amaré Zamora hasta el día en que agotada mi vida unas manos clavemente mi última cruz para ser una más de esa entrañable infinita tierra de cruces que cultivas muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. Bueno, brevemente, porque la hora es tarde y don Luis Felipe ha dicho ya todo, te agradezco enormemente este sermón. Creo que es… Uy, perdona, perdona, ¿en qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Eh? De sermón en vez de pregón. Te agradezco enormemente. Sobre todo, me ha gustado mucho el recuerdo que has hecho de la cantidad de sacerdotes muertos ya de esta tierra azamorana. Eso me ha gustado enormemente, porque ellos dejaron su vida en Zamora y por Zamora. Y a ellos hay que, yo creo, tenerlos permanente recuerdo siempre. Quiero simplemente, uniendo lo que decía Luis Felipe de la Cruz, terminar con una breve… no sé cómo decir… Una breve reflexión corta que yo he tenido con motivo en alguna revista de estas que editáis estos días, es el que ha hecho el cartel. Una frase que a mí me ha gustado enormemente, porque resume con una sola frase todo el sentir de la Semana Santa de Zamora. Y ahora hila muy bien con lo que ha dicho de la Cruz. Dice don Tomás Crespo Rivera, que es el que ha hecho el cartel anunciador de nuestra Semana Santa 2016. Retiro todo lo innecesario para llegar a lo más esencial, la Cruz. No hay nada más significativo. Don Tomás, enhorabuena por esta expresión, si está aquí, enhorabuena por esta expresiva frase que condensa toda la Semana Santa zamorana. Ojalá que sea cogida por todos nosotros, cada uno en particular, y la haga suya, y la haga vida en su propia vida. Nada más. Agradezco a todos la presencia, el interés, la ilusión, nuevamente este año como otros años, y pido a Dios que esté con todos vosotros siempre, pero particularmente en estos días santos que vamos a celebrar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gregorio. Y con este acto termina el pregón de la Semana Santa de Zamora. Sí me gustaría terminar dándole las gracias a la excelentísima Diputación de Zamora por prestar, como viene siendo habitual últimamente, pues esta instalación para celebrar el acto. También me gustaría dar las gracias a Televisión Castilla y León por haber podido retransmitir de forma directa el pregón, ya que ha habido mucha gente, mucha demanda, el aforo es el que hay. Y la verdad es que Luis Felipe ha traído mucha gente, y de aquí le vuelvo a repetir las gracias, tanto a él como a la presidenta de la Diputación, por habernos prestado. Y muchas gracias a todos y que tengamos buen tiempo a parte de todos. Gracias. 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 En Caja Rural apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de Zamora y sus efemérides. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. Caja Rural de Zamora.